Tenemos información al instante la cual se está generando desde la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Estamos hablando de una colisión, una fuerte colisión entre dos vehículos. Vea usted este microbus contra un vehículo particular. Esto sucede en la 16 calle y 13 avenida de la zona 1. La colisión entre dos vehículos, uno de los cuales impactó además contra algunos postes. Postes no solamente del alumbrado público, sino también postes de sistema de telefonía. José Carlos Arevalo confirma que una señorita fue trasladada a un centro hospitalario. Ya están iniciando las acciones para habilitar el área. Así que si usted está o se dirige a los sectores de la zona 1, tómelo en cuenta que la 16 calle y 3ª avenida en estos momentos de la zona 1 está viendo complicada precisamente por esta situación. Vea usted cómo han quedado pues esta unidad, este microbus y este vehículo particular destrozados totalmente al momento de impactar pues contra el otro vehículo. Y además pues impactó llevándose estos postes no solamente del alumbrado público, sino también postes de telefonías. Se reporta solamente una persona herida, una señorita es el dato preliminar que se tiene, quien ha sido trasladada de inmediato al centro más cercano, centro hospitalario más cercano.